Ya nos acompaña la doctora María Daniela Capecchi, ella es psico-oncólogo y el día de hoy estaremos hablando sobre el acompañamiento psicológico para los pacientes con cáncer de mamá, así que los invitamos en redes sociales a participar, tanto por arroba salud guiomajogb y nuestro acostumbrado Instagram Live por arroba en las otras zonas que estamos en conjunto con nuestra especialista, un gusto recibirla, bienvenida. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias por la invitación. Bueno, estamos en el mes rosa, normalmente nos enfocamos para hacer campaña, pero esto es una campaña de los 365 días del año, pero tomando en cuenta octubre como en ese mes que nos ayuda a visibilizar un poco más el cáncer de mamá, hablemos un poco, porque lo hemos dicho siempre, el diagnóstico de cáncer, sea cual sea, es muy difícil. Sí. Y el cáncer de mamá, pues también tiene un impacto bastante importante en aquella persona que recibe el diagnóstico y en todo su núcleo familiar. Exacto. Entonces, ¿cómo poder comunicar de una manera asertiva este diagnóstico? Sabemos que hay que decirlo por parte de los médicos para poder hacer o tener la acción necesaria para ayudar a una mejor sobrevida y una mejor atención al paciente. Bueno, yo pienso que una de las cosas más importantes que hay que hacerle saber a los pacientes es que un diagnóstico de cáncer no es necesariamente sinónimo de muerte o de sufrimiento, sino que actualmente hay una gran cantidad de tratamientos médicos que permiten que la mayoría de los pacientes, si Dios quiere, puedan tener un mejor pronóstico y puedan lograr superar la enfermedad. Entonces, creo que una de las formas más importantes para comunicárselos al paciente es justamente hacerle saber que hay muchas oportunidades de que él logre recuperar su salud. O sea, que no necesariamente este diagnóstico es una sentencia de muerte o algo así. Por supuesto, irnos a los propositivos y no al fatalismo, que eso es lo importante. Y por eso, las campañas se han centrado muchísimo también en hacer el diagnóstico de manera oportuna. Pero tenemos que también, como ciudadanos, poner nuestro granito de arena y realmente ir a hacernos los estudios necesarios y no dejar pasar el tiempo. Porque a veces por temor o miedo de que realmente salgan algunos exámenes, muchas personas no van a hacerlos. Exactamente. Y los postergan y los postergan y perdemos la oportunidad de detectar tempranamente cualquier lesión que podría ser tratada de una forma mucho más sencilla. Porque cuanto más avanza el cáncer, obviamente los tratamientos tienen que ser más agresivos y obviamente ponen más en riesgo la vida de la persona. Por supuesto. Además, es importante tomar esto en cuenta porque da más miedo realmente que nos haga un diagnóstico tardío a que sea algo temprano. Exacto. Creo que allí hay que tomar también el punto diferencial porque el temor puede estar allí presente. Somos humanos, las emociones están allí. Hay que vivir las emociones. Claro. Pero hay que ser como un poquito más consciente de cómo poder hacer las cosas poco a poco, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, obviamente que el cáncer es uno de los diagnósticos que más emociones desencadena y mucho temor, mucha tristeza, mucha frustración, mucha rabia van asociadas a la enfermedad. Por supuesto. Una vez que una persona tiene un diagnóstico, esperemos que sea en etapa temprana, sin duda alguna, que es lo que realmente se espera. Uno de los equipos multidisciplinarios que están conformados están ustedes, los psico-oncólogos. Nos podría decir, doctora, el punto de encuentro con este paciente, más o menos esta cercanía, este abordaje. ¿Cómo impacta positivamente este tipo de consulta con estos pacientes oncológicos? Mira, tiene un gran impacto positivo porque muchos de estos pacientes tienen una gran carga emocional, tienen muchos, como tú mismo lo comentaste, muchos temores y el poder desahogarse con una persona con total franqueza, en un ambiente seguro, sin que seas juzgado, tiene un gran impacto a nivel emocional. O sea, las personas generalmente llegan a la consulta con una gran carga emocional y una vez que, por ejemplo, cierran la puerta del consultorio y que se sienten, ¿cómo decirte?, en un lugar privado, se dan permiso, por ejemplo, hasta para llorar, para expresar todas esas emociones que muchas veces están contenidas en el grupo familiar porque no quieren preocupar a sus seres queridos o porque no quieren que los hijos la vean llorar o porque no quieren que las demás personas le digan algo o se den cuenta de cómo le está afectando esta situación a esta persona. Por supuesto. Nuestra equipo de producción también ha salido a la calle para consultar cuáles son esas dudas más frecuentes que tiene la audiencia con respecto a este tema. Vamos a ayudar a responder las inquietudes. Ok. Mi nombre es Carlos Luce. ¿Qué tan importante sería ir al psicólogo cuando se diagnostican cáncer? Ok. Bueno, yo pienso que es fundamental ir al psicólogo porque definitivamente cursar la enfermedad con una buena salud mental es un aliciente, o sea, contribuye a la recuperación de las personas. O sea, se ha demostrado de forma reiterada que las personas que sufren, por ejemplo, ansiedad o depresión a lo largo del proceso de cáncer pueden tener un aprovechamiento más bajo de lo que serían los tratamientos oncológicos que una persona que pueda enfrentar la enfermedad con una buena salud mental. Entonces, obviamente, eso al tener un aprovechamiento más bajo de los tratamientos médicos, esta persona podría tener incluso un pronóstico menos positivo o menos alentador que una persona que sí enfrenta la enfermedad con una actitud, por ejemplo, más positiva, con valentía, con decisión y eso evidentemente va a influir en tener un mejor pronóstico y un mejor resultado de toda la intervención médica. Así es, ya estamos hablando sobre la importancia entonces de esta consulta con el psicólogo de una vez se tengan el diagnóstico de cáncer, en esta oportunidad cáncer de mama. Hay más preguntas de la audiencia, vamos a ver. Ok. ¿Cómo no? Buenas tardes, mi nombre es Robert Sánchez y mi pregunta es, ¿cuál es el aporte de psicólogos para pacientes con cáncer? Ok. Bueno, hay muchos aportes, tanto para el paciente como para la familia. Principalmente, como hemos comentado, darle un espacio para que el paciente pueda hablar con confianza sobre sus preocupaciones, sobre sus angustias y esto evidentemente se traduce en una mejor disposición luego para enfrentar las nuevas etapas. También hay que preparar al paciente para lo que viene. Ok. Por ejemplo, como hemos hablado, un paciente con cáncer de mama, una paciente con cáncer de mama probablemente va a tener que pasar por un proceso de quizás cirugía, alguna cirugía que puede ser radical o puede ser parcial y esto obviamente tiene un impacto psicológico muy importante y también la pérdida del cabello, lo cual también impacta de manera importante las emociones de las pacientes. La mayoría de las pacientes comenta que uno de los momentos más duros que les toca vivir es cuando empieza a caerse el cabello. Entonces, este momento hay que preparar no solo al paciente, sino también a los seres queridos del paciente, porque esto también no solo impacta al paciente, sino también a los hijos, a los familiares de esta persona. Por supuesto, uno de los puntos que usted nos toca es fundamental y es esa pérdida de cabello, por eso también se fomenta durante este mes la donación de cabello a muchas personas para poder ayudar a hacer pelucas, con cabello natural, que sea lo más suave posible, que se sienta lo más real posible para que se sienta más cómodo, pero de igual manera, tener algo que no es tuyo también no debe ser nada fácil, eso hay que entenderlo. Entonces, el enfoque de hoy es como que también ser más empáticos con esas personas que están cercanos a nosotros y que lo puedan padecer. Y sí, resulta que muchas personas no quieren decirle a sus familiares cómo se sienten con el diagnóstico para que no se sientan mal y muestren un optimismo muy radical cuando realmente es todo lo que están viviendo internamente. Exacto, por eso es que es tan importante el tener este apoyo del psico-oncólogo, porque yo he tenido muchos pacientes que entran a la consulta, una vez que cierran la puerta y se sienten, cómo decirte, seguros y en confort, comienzan a llorar, comienzan a expresar todas las emociones que quizás no se sienten en libertad de decir abiertamente. Claro, por no incomodarse en sentir mal a su núcleo familiar, lo decía, a sus hijos, a su esposo, a las personas cercanas a ellos. Claro. Entonces, pero hay que expresar las emociones, ¿no? Claro, exactamente. Las emociones hay que expresarlas y no podemos ni ocultarlas ni tampoco tragárnoslas, porque muchas veces mucha gente simplemente no habla de lo que siente y esto es contraproducente. Cuanto más hablemos de lo que sentimos, cuanto más expresemos nuestras emociones, esto repercute en un mayor bienestar para la persona. ¿Cómo explicarle también, porque aunque nosotros lo tomamos como algo sobreentendido, que la persona lo va a entender rápidamente, cómo explicarle que sí, este cabello va a volver a salir en un tiempo de repente, no tan rápido, pero va a tener un cambio, un ciclo diferente. O sea, ¿cómo explicar esto? Porque a veces uno dice, tranquila, eso va a salir. O también, ¿cómo podemos concienciar a las personas que nos están viendo para utilizar un lenguaje más asertivo, más cariñoso, más empático? Porque a veces nos ponemos también en eso, tranquila, ¿qué tanto? Eso te vuelve a salir. Sí, sí. Eso no se hace así, ¿no? Exacto, no, porque no podemos minimizar lo que la persona está sintiendo. O sea, quizás de repente nosotros en nuestro afán de tratar de que la persona se sienta mejor, le decimos, no, no te preocupes, eso no es nada. Y realmente lo que estamos es minimizando su sentir. Yo creo que la mejor forma de acompañar a un paciente oncológico es permitir que esta persona se exprese sin que nosotros lo juzguemos. Y decir, si hay algún momento en que no sabemos exactamente qué decir, simplemente decir, mira, no sé exactamente qué decirte, pero estoy aquí para lo que me necesite. Entonces, acompañar con nuestra presencia es muy importante. Muchas veces simplemente el hecho de que una persona esté a tu lado ya es un gran apoyo. Y que sea una persona que no esté juzgándote ni te esté diciendo exactamente qué es lo que tienes que hacer, sino que simplemente te escuche y te apoye en este momento tan difícil. Por supuesto, doctora. Vamos a irnos a una pausa. Regreso, vamos a seguir hablando de cómo ayudar a abordar estos temas con los pacientes. Nos hablaba también sobre el cambio físico. Sí. Las mamas, que también es un símbolo de feminidad, además del cabello. Exacto. Sí, sobre las intervenciones. Actualmente se busca muchísimo conservar la mama, pero hay casos en donde no es posible justamente por el diagnóstico tardío que se pueda estar presentando. Entonces, es importante ver todas estas aristas. La doctora María Daniela Capechi nos seguirá acompañando. Si es oncólogo, recuerda las preguntas o comentarios en las redes, arroba saludquienbajosgb y arroba danilajotasalas. Volvemos. ¿Cómo detectar a tiempo el cáncer de mama? Asistir a consulta médica para un examen clínico de seno al menos una vez al año es necesario para encontrar cambios o signos de cáncer. Gracias. 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 Gracias.